A mí un día me llama Pedro Joaquín siendo Secretario General de Gobierno. Pedro Joaquín Cotwell. Pedro Joaquín Cotwell. Secretario General de Jesús Martínez Ros. Y me dijo, oye Salvador, es necesario que ya abras un negocio. Y yo no tengo dinero, Pedro. No me dijo, nosotros te vamos a dar. Abren una tienda de importaciones. Usted, ¿qué era? Yo era dirigente de la Cot. Nada más. Estatal. Estatal. Y le dije, mira Pedro, no te vayas a aprender. Le dije, Pedro. Yo nunca he tenido dinero. Y no me gustaría que la gente que me conoce me venga con mucho dinero. Se va a preguntar, ¿de dónde lo sacó? Hoy es al revés, ¿no? Hoy quieren que lo vean con dinero. Acuérdense que no así eres.